Bueno, los gobiernos de Canadá y República Dominicana acordaron trabajar de manera mancomunada para ayudar al pueblo haitiano. Durante una reunión en la que asistieron autoridades dominicanas a través de la Cancillería, acordaron no abrir la oficina de Canadá en República Dominicana y que a través de las embajadas van a colaborar para mejorar las condiciones de Haití. Incluso se supo que el gobierno canadiense pretende ampliar la legación diplomática en República Dominicana. Todo el mundo sabe de las presiones que ha sufrido este gobierno para que acepte campamentos de refugiados haitianos, para que acepte presión internacional y nosotros podamos darle refugio a los haitianos que huyen de allí por el hambre y por la crisis política. Pero oigan esta hora, ustedes sacarán sus conclusiones. Nada más y nada menos que por segunda vez, la jefa del Comando Sur de los Estados Unidos, Laura Richardson, se reunió en Palacio con el presidente de la República, Luis Abinader, que estuvo acompañado del ministro de las Fuerzas Armadas y de otros jerarcas militares dominicanos. La información que se dio a conocer, que esa visita tiene que ver con la graduación y la conclusión de un programa que ella inició en noviembre en República Dominicana. Para la población, eso no es así. Ella es muy elegante, ella es muy tratable, pero todo el mundo sabe que este presidente ha recibido presiones de las tres potencias para que aceptemos Haití. Pero vamos, la embajada de Estados Unidos de la República Dominicana dice que ella vino a otra cosa y dio los detalles de la visita de la señora Richardson a República Dominicana. Este gobierno se inventa con los haitianos que se prepare, porque el pueblo dominicano está siempre amenazada por la presencia ilegal haitiana. Que por cierto, el video que vamos a ver a continuación es de un guardia que está recibiendo dinero en la frontera para dejar entrar un cargamento de haitianos. Entonces, este video que ya está recorriendo al mundo, me dicen que ya este guardia está preso. No, tiene que estar preso al comandante y todo el mundo. Olvídese que ese guardia es parte de un entramado para llevarle cuarto al comandante. No seamos pendejos. Ahora se joda el guardia él solo. Compadre, cuando sabemos que los puntos de droga hay que llevarle al comandante cuarto. En la cárcel hay que llevarle cuarto al comandante. Ellos nunca saben nada y se jodan los chiquitos. Ahora él, lo agarraron, lo tienen detenido, mañana lo cancelan. Y el jefe de la banda de esos cuartos está echándose fresco en su casa. Por eso, por eso, eso hay que transparentarlo. Esos guardias no son más que parte de un entramado que han llenado este país de haitianos. Mira, aquí los empresarios, agrícolas y los empresarios, aquí son los culpables, junto con la guardia. Que están violando incluso el código laboral que dice el 80-20. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Tranquilo, tranquilo, tranquilo. No, no, tranquilo, tranquilo. Vamos a terminar esto, vamos a salir de esto rápido. Señores, 6 millones de vehículos hay en la República Dominicana. Por cada dos ciudadanos hay uno, pero no sacan uno. No sacan un vehículo viejo de circulación. Miren este, el parque vehicular destartalado. Y así empresarios, el gobierno y legisladores mantienen congelada la ley de los cinco años. Aquí hay carro del año uno corriendo y las autoridades le dan placa, le dan seguro, le dan de todo. Sin embargo, no quieren aprobar la ley de importación de vehículos para llevar de cinco a diez años. Un vehículo, 2015 en Estados Unidos, le da 20 patadas a todos los carros que andan con chato en este país. Pero aquí hay una mafia, aquí hay un sector que mantiene controlada la importación de vehículos. Entonces, yo no puedo, nadie puede mandar un vehículo, pero aquí hay gente que lo vende en la avenida España, en todos los lados, en cualquier esquina vendiendo vehículos, vendiendo vehículos incluso viejos, ya de un año que no califica. Entonces, el gobierno tiene que transparentar y aquí tiene que surgir un congreso que sirva para algo, que sirva algo más que para aprobar préstamos. Entonces, la ley de importación de vehículos, que se oiga bien, va a tener repercusión en Estados Unidos. Oye lo que voy a decir ahora aquí, para terminar. Es en dos partes, ¿verdad? Sí, hámelo saber, por favor, acá me he muerto. Pues mira, si no aprueban la ley de importación de vehículos, peligra la permanencia de mucha gente que hoy ocupa cargo. Porque los dominicanos, que son más de un millón nada más en Nueva York, nada más de un millón, suponte que de ese millón vote el 30%. Esa gente tiene más votos que cinco y seis provincias juntas de este país. En consecuencia, tienen que tomar en cuenta esta ley de importación de vehículos. Volvemos ahorita.